Estamos contentos Vamos a bailar por la música norteña Los sonadores del norte muy contentos en esta noche Se levantó la Virgen de Santa Cecilia ¡Órale pues compadre! Ahora vamos a decirte así Más o menos así ¡Órale pues compadre! ¡Órale pues compadre! Y esta orgullosa vientocita Me estás mirando la vida Tanto pobreza ¿Por qué me despreyes Si tú eres la consentida? Qué orgulloso veo mi espalda Tus anas que no están llorando Ahora me cuentes lo que me dijiste O se te acabe ese orgullo Soy muy mochero, por eso quiero A mi hija mexicana A mi hija mexicana A mi hija mexicana A mi hija mexicana La cebra, también me gusta coqueta Entre higüenitas y morenitas Qué lindas son las Biblias Frieta, orgullosa, me estás matando Me estás quitando la vida Yo no comprendo por qué me desprecias Si tú eres la consentida Frieta, orgullosa, me da mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me compres lo que me dijiste O ser temblor de ser tuyo No, 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 no Estaba en tus oídos, estaba en tus oídos Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas Maravilloso 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 ¡Vamos a poner esta noche! 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 ¡Vamos a poner esta noche!